¡Suscríbete al canal! 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 Argentina. ¿Así? Y a mis hijos también. ¿Cómo así? Sí. A mis hijos, no sé, se me sale como un galillo argentino. No sé por qué. ¿Qué hace, boludo? Bajate. Sí, algo así. Bajate, galino. Me hables más así. Te volteo. El mascadero. Ahí se le sale el colombiano. El mascadero, pirogo. Vení para acá, pichurria. ¿Qué haces ahí con los carníoflas? Claro que desde que me vine para Cali, ahora tengo una mezcla también de Cali. Yo le digo, mira al otro allá. ¿Ves? Todo el tiempo estoy como mira, ve. Bajate, ajá. ¿Oís? ¿Y tú qué haces allá montado? Es una mezcla, es una mezcla. ¿Qué haces allá montado? Me estás cargando. Te salió como Carlos Vives, pero es algo así. Sí, brava. Me chupas el orto. No, eso sí. No, eso lo dice tu marido. No, tampoco. 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 Entonces, ¿qué dice? No, pues... ¿Cómo es? No, pues él no me va a decir me chupas el orto. Ah, no, pues no, no. No, pues está casado con una mujer, no, ni me ha faltado. En todo caso me preguntas que si yo quiero que... No, 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 pero eso lo dicen, es una forma... Sí, 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 sí. ¿Me cargas? Me cargas, sí, sí, sí. Nacía en Bucaramanga, dices que eres barranquillera, bueno. Sí. Presentadora y actriz. ¿Qué estás leyendo? No, yo no soy actriz, actriz. Pero ahí dice y así te presenta. Wikipedia es esa vaina, seguro. Sí, pero es Wikipedia. Pero tú tanta gente que tienes y no la pusiste a investigar. Sí, y ellos también investigaron. Pero yo no soy actriz, ni modelo. Entonces eres bien feita o qué? Entonces ya quito lo de actriz ahí. Sí, sí. No, no, nunca fui ni modelo ni fui actriz. Mi sueño fue ser actriz. Ok. Pero no, Bordi, se me cerraron las puertas en todos lados. Era muy mala actriz, entonces no. Como presentadora. Pero ahorita lo que hiciste fue una muestra impresionante de actuación. ¿En cómo? La parte de, ah, bajate, ya sé. Ah, no, es que fue una dramatización, pero... Pero estuvo bien. Me quedó bien. Ah, está bien. Sí, no estuvo tan mal. Pero, ¿sabes una cosa? Que yo hice unos extras en Francisco el Matemático. A mí nunca se me va a olvidar esa vaina. No, pues a nosotros tampoco, porque nadie te... Yo no me acuerdo de ella, Francisco el Matemático. No, espérate y verás, espérate, espérate. Yo llevaba full tiempo haciendo de extra y me pagaban como 15 mil pesos el día y lo teníamos que reclamar como a los 15 días. Me acuerdo que mi manager era Caperuza. ¿Tú te acuerdas de Caperuza? No tengo ni idea de ese mundo. Bueno, está hecho. Listo. Entonces... Ay, gracias, mi vida. Es de la llave. Uy, mire, esto viene bien. Se nota que es de la llave. Sí, está hecho mierda. Burbujeante. Bueno. Y huele a caño, mira. Burbujeante y bueno a la vez. Bueno, entonces me acuerdo que ese día me dijeron, Mabel, vas a hacer un extra hoy, pero con parlamento. O sea, que yo he hablado y yo listo y tal. Y empecé a estudiar. Rirata, tin, tin. Y me aprendí lo que tenía que decir. Y entro yo a la escena, era en un baño. Ok. Y yo ese día me acuerdo que me mandé a hacer el blower, todo de un mitad, me compré tinto. Pa' ver, me divina. Porque tú sabes, la costa ni va a haber. Sí, y como no eres modelo, entonces pues... Me tocaba arreglar. Me tocaba arreglar. Y aquí donde me ve corte, tengo los milloncitos encima, porque si no... No, no, no. Desde que me empecé como a arreglar. Desde que me empecé a arreglar. Ah, ok. Antes me llamaba Luis. Antes me llamaba... Antes era Luis. Juan Carlos, mucho gusto. No, pues si me hice la nariz. No, dígalo, la teta, que hijo de madre. Déjate. ¿Y qué más? ¿Algo más o...? Eh, bueno, pelo, este, las pestañas, uñas, uno se hace de todo. O sea, Snigol era una hueva. Ya, mi señor. Y bueno, pero vente, termino la historia. Y aquí estoy. Bueno, sí. Entonces, entré yo a escena y me dicen, listo, tú tienes que decir entonces acá, cuando entren las dos peladas, que una era... Daisy, Daisy se llamaba una. ¿Cómo es que se llamaba? ¿Qué? Daisy. Espera, tú no te la viste. No, yo no veo... Bueno, está bien. ¿Televisión colombiana? Sí, creo que se llamaba. Entonces, ella entraba con otra y ahí, ellas discutían y yo escuchaba la conversación y al final yo pedía el papel higiénico. Porque no tenía. Ese era mi parlamento, pero yo lo estudié. ¿Y era qué? ¿Un papel...? ¿Papel higiénico? Yo estaba esperando... ¿Y era un papel de venezolana o qué? No. No. No, pensé por lo del papel higiénico y la baña. ¿Higiénico? Sí, higiénico. ¿Higiénico? ¿Higiénico? Sí, no, higiénico. También. Entonces, me acuerdo de cuando me tocaba ya mi parte, solo me mostraron los pies. ¿Así de mala era? Como la de Tommy Jerry, la empleada que nunca sale. Sí, entonces toda mi familia se quedó esperando y le avisaron a la familia, a los vecinos, a todo el mundo, a que la niña iba a seguir a pasos que al matemático. Esa es la patica de mí. Y me celeró los pies. No, marica. Y ni el parlamento. No, mi mamá me devolvió. Mi mamá me dijo, no más, Mabel Patricia, qué vergüenza que va a decir la familia. Y me devolvieron a Barranquilla. Que me fue muy, muy mal en Bogotá como actriz. Pero después vuelves también. Sí. A Bogotá. Sí. Y ahí empiezo en Muy Buenos Días. Muy Buenos Días. Después un programa de chismes. Todo el mundo te tenía miedo. El lavadero. Sí. ¿Y fácil vivir del chisme? ¿Te sentías tranquila? Como que llegabas a un sitio y todos. Shhh. Llegó la chismosa. ¿Sí? Sí. Eso me hacía. No te preocupes. Qué jartera. Y fueron muchos años. Y lo peor es que yo ni siquiera echaba chisme. O sea, a mí me gusta el chisme porque a nosotras las mujeres nos gusta que nos cuenten cositas. Tú sabes cómo es. Pero. ¿A qué le dices? Tú sabes. A mi amiga. A una luz. A un bombillo. Tú sabes cómo es esa vaina. No, porque ella tiene cara de que ella cuenta chismes bacanos. No, ahora se la cagó a la otra. Con ustedes la Negra Candela. Sí, señores. No, es molestando. No está. No, donde está la quemamos vivo acá. Entonces. La Negra realmente era la única que podía contar chismes. Rodrigo y yo solo presentábamos el programa. Pero yo no contaba chismes. Era él. Y yo llegaba. No, la Negra es una bacana. Lo que pasa es que ese era su trabajo. Ay, gordita. Era no él. Claro. Entonces yo llegaba a algún evento y estaba todo el mundo. Y a mí me encanta hablar. Entonces yo llegaba a hacer amistades. Y no sé. Estaba Carolina Krulín con Palomeca y todo el mundo. Y yo. Hola, ¿cómo están? Y qué más? Y todo el mundo como que. Y se iban. Y a poquitos. Y me quedaba yo sola. No, y de hecho hice enemigos. Hice enemigos del medio. Todavía es la hora que yo creo que haya una que otra que me detesta porque. Porque contamos que habían terminado o que le pusieron los cachos o lo que sea. Y tú contaste. Tú eres. No, fue la Negra. Ah, entonces. La hijueputa y que es la Negra al final. Ella llegaba con el sabor. Pues las cosas como son gordisí. Sí. Ella era la que contaba. Yo nada más decía. Bienvenidos al lavadero. Hoy tenemos esto, aquello y tal. Y Negra. Y para lavarme las manos está la Negra. Si así era. Y me hice ahí uno que otro enemigo. Imagínate tú. Bueno, pero chévere. No, sí, chéverísimo. Espectacular, enemigo. Sí, no, pero. Por eso te viniste a Cali de pronto. No, 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 no. Porque yo renuncié al lavadero hace ocho años. ¿Y de qué estás viviendo? De mi marido. Por fin alguien sincero, weón. Pues a nadie, ¿quién más? No, mentira. Pues digamos que sí hace todo. Se apaga todo lo de la casa y todo el cuento. Y lo de los niños y el colegio y todo. Me la ha propagado. Y lo del glower y todas las cosas y todo esto que tú dices. Pero yo sí trabajo también, weón. Lo que pasa es que me parece un poquito como flojongo decir que soy influenciador. Ah, ok. Porque es bonito decir eso. Pero sí. Pero sí. Trabajo con las redes. Y tengo unos talleres de maquillaje de empoderamiento femenino a través del maquillaje. Así como tú, viajo por toda Colombia y dicto talleres de maquillaje. Ah, y dictan los talleres. Sí, claro. Tengo una socia que se llama Liliana Mesa. Ok. Y las dos hacemos los talleres y enseñamos a maquillar técnicas de maquillaje. O sea, para que las viejas se sientan más chéveres consigo mismas. Cada vez está pagando todo el tiempo un peluquero, un estilista que de pronto no las deje bonitas, sino que ellas puedan hacerse todo de su casa y salir así. Sí, excusas para ganar plata también. Menos mal la tienes clara. Molestando. No, sí, pues mírame el color. La tengo clarísima. Entendí tarde. Hay veces se demoran en ese apunte, pero bueno, no hay mucho que ver. Tus amigos te dicen placa, pero en las redes te dicen gordo. Ah, sí, sí, sí. ¿Y eso como por qué? Hay una familia, ustedes los influenciadores que siempre es familia, mis gordis hermosos. Mis seguidores son... Son familia. Sí. Sí, se vuelve una comunidad. Sí. La comunidad del anillo, una vaina así. Sí. Lo que pasa es que, claro, o sea, diga, no, 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 pero la comunidad del anillo. Esa es perversión y yo no las hago. O sea, con mi marido sí, pero con el resto no. Pero... Sí, porque él está pagando todo ahorita. Es lo mínimo, ¿no? Ay, gordis, perdóname, pero este man, ¿qué pasa? Venga, que entre el marido. Venga por acá. ¿No? Me dio mamela. ¡Uy! Hola, hola. Miren, las mujeres se enloquecieron. Argentino es argentino. Usted sí lo abraza. Puta, no hay que untarse de... No, mijo, pero este argentino perdió su acento hace rato. Él ya es colombiano y, de hecho, es caliñísimo. Sí. Mira, este hombre, como es deportista, no tomaba un trago. El man solito se hizo en la esquina así. Uy, me están sacando toda la plata, loco. Me tienen pelado, cabrón. Mira, este hombre no se tomaba un trago. Llegó a Cali. Y jarta, ¿cómo le digo? Guaro. O sea, es increíble lo que toma Guaro. Ok. Y baila salsa y todo, ¿no? Es caliñísimo, loco. Sí. ¿Y quiere tomarse algo? ¿Un gin? Un Guaro. ¿Blanco del Valle? Blanco del Valle, sin azúcar. ¿Puedo? Ajá, porque tiene que cuidar la figura. Si me pueden conseguir. ¿Eso cuánto debe costar? ¿4,500? Estás oyendo. Ya te consiguen. No, esto es un dos por tres, Tim. Tenemos tu aguardiente, pero se baja esa botella acá. Sí. Ah, y de una rata. ¿Y vos conmigo? Eh, no, yo no tomo Guaro. Bueno, ¿cómo va esa relación? Juntos, ¿cómo se ha sentido dejar Argentina, un país impresionante, hermoso? Tengo muchos amigos allá. ¿Y venirse a este matadero? Eh, no, no, la verdad que no es un matadero, es un paraíso. ¡Cogen! 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 ¡No tanto! ¡Pero habla bien, oye! ¡1-0! ¡Gana Bogotá, Argentina! ¡Niño, pero habla bien! ¡Que me siento acá como en terapia! ¡Hagámosla mejor! ¡Venga! ¡Despreocúpense! ¡Vení, sencilla, porque tiene el preso allá atrás! ¡Porque eso lo manda Tugo! ¡Me lo ponen de acá! ¡No! ¡Y te la voy a regalar si la quieres! ¡Ah, bueno! ¡La necesito para el baño! ¡Ahí sí, qué gorrera! ¡No! ¡Ja, ja! ¡Ya le estaba mirando el precio! ¡Mire! ¡749 mil 900! ¡990! ¡Eh! ¡Me contabas! ¡Ahora sí! ¡Decime! ¿Cómo te sientes con Mauro? ¡Hace poco nos casamos! ¡Esperé que! ¡Como si pisaran un sapo! ¡Algo sonó rarísimo! ¡Esa risa está rara! ¡Esa que! ¡Ay, Dios mío! ¡Es como un marrano! ¡Un marrano! ¡Ay, no! ¡Nos van a reír, por favor! ¡Pero no! ¡Vamos a preguntarle lentamente! ¡Ya, ya, ya! ¿Me contabas? ¡Nos casamos hace dos semanas! ¡Tres! ¡No sé si viste las redes! ¡Sí! Pero... Pero además, se casaron después de 10 años de relación y dos hijos. ¿Cuál fue la demora? No, al contrario, al contrario. Es para creer en el matrimonio. ¿Es para qué? Creer en el matrimonio. Ok, pero... Pues, ¿no te parece que 10 años, dos hijos? Ya, esa vaina cuajó lo que te está queriendo decir. Ah, sí, obvio, pero... Pero para... Faltaba... Dios en nuestro matrimonio, entonces. O sea, Dios no había tocado. Dios llegó hace tres semanas a tu casa y dijo... Deja la chupadera de guaro y entrégate al Señor. Lo jodí, ¿cierto? Estábamos viviendo en pecado. Total. Ahora ya podemos... Tirar con la bendición de Dios, porque ya, ya. O sea, los hijos fueron... Sin la bendición de esos... Gordo, ¿qué dices tú? Y esos chinitos deben ser la cagada, entonces, porque... La verdad es que sí, son... Sí, son la cagada. Son lindos, pero son hizo puto. Eh... ¿Hasta cuándo lo vamos a tener ahí? No, hasta que él llore y se sienta culpable de lo que ha hecho. Estoy sufriendo acá. No, mentira, siéntese relajado. Estás sufriendo más que Escobar. No, no, ya. ¡Scooby, venga pa' acá! ¡Scooby! No, venga, ya se puede sentar normalmente. Ya, mi amor. Relajemos pa' que... Ayuda con la sillita a ponerla allá. Dejemos, venga. Dile que si me trae hielito, porfa. Que se me acabó, porfa. Dile ahí, dile. Que si nos trae hielito, ahí a los dos. Así me tiene, así me tiene siempre. Marica, ¿cómo lo coge una colombiana y lo vuelve así de mierda? No sé, no sé. Una colombiana puede acabar con una vida. Acabo con el tenis, con mi vida, con todo. Bueno, alguien se va a separar esta noche. Ahorita salen, gracias, Mabel, Cartagena. ¿Qué? 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 Yo soy así. Un poquito. No. Siento que se va a armar un mierdero de verdad y... Sí, las costeñas tienen carácter, ¿no? Sí, somos prácticas. Mire, si no fuera argentino, yo dejaría el tema acá, pero la rabia que le tenemos a Argentina a nosotros... No hablemos de fútbol. No hablemos, no hablemos del fútbol. No, pero ¿cómo ha estado, cómo se ha sentido acá en Cali ustedes, en pareja, esta nueva etapa de casarse, además, sobre todo? No, espectacular. Pues nosotros vivíamos en Bogotá y vinimos acá y fue un gran cambio, la verdad, porque... ¿Cómo le ha ido con los papás de ellas? Porque tengo entendido que tu papá es de Bucaramanga. Sí. Y tu mamá es de Zapatoca. Santander, sí, Zapatoca. Y eso existe. Sí, claro. Y es bellísimo, es divino. Sí, Zapatoca. Sí. Mi papá nació también en Bucaramanga, pero mi papá es caleñísimo a morir. Mi papá es súper caleño. Ok, hay un problema de identidad muy bravo en todos los sentidos. Como que de todos lados, Zapatoca, Trau, Bucaramanga. Mi mamá es súper barranquillera. ¿Y tu papá? Es... Súper barranquillera. No, es súper caleño. Ah. Y vieras cómo baila salsa, o sea, es... No, mi papá es caleñísimo. Pero, pues, nació en Bucaramanga. Bueno, pero ¿y qué podemos hacer? Todos nacimos por allá, pero no, no, no... Tú me ves a mí algo de Santanderiano. Pues, abuelita, como lo mandabas a él, un poquito sí. Ella dice, no, yo soy tranquilo, come mierda, se vaya para llamar alcalde. No, no, muy tierna, muy tierna. No, sí, no, no. No, súper suave. Sí, relax. Muy relajada, muy de la casa, ¿no? Te graduaste de un colegio de monjas. Sí. En el good advice school. Ah, pero monjas. En realidad es el buen consejo. En el buen consejo. Lo que pasa es que en Barranquilla hablan todo como en mitad español y mitad inglés. Ok. ¿Tú te has dado cuenta de eso? Sí, 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 un Spanglish. Sí, en Barranquilla hablan Spanglish. Entonces, a mí, como yo no me gradué ni del Parrish, ni del Marymount. Sí, que el Parrish era... El Parrish. Y el Marymount. Entonces, como yo no me gradué de ahí, cada vez que me preguntan, porque eso es típico, ¿no? Ay, ¿de qué colegio eres? Entonces, ya sé que sí voy a decirte el buen consejo. Sí, sí. Ah. Entonces, para que suene más exótico, más. Entonces, digo del good advice school. Ay, marica. Eso era muy pleno. Yo también dije, ¡qué putería de monjas! ¡Claro! Pero realmente es el buen consejo. Y si es verdad en este colegio de monjas que pellizcan hasta arrancar la piel. No, con las reglas si te pecan, no mentira, mentira, no hacen nada. No, 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 no. No, es mentira. No, no, no. No, pues en mi época no. De pronto más atrás, sí, qué sé yo. Y tu genio entonces lo sacas de dónde? ¿Cuál genio? No. No, no, no. Ni más faltaba. No es molestando, señorita. Esa es una buena pregunta. ¿De dónde lo sacas a ese genio? Sí, responda. No se saca la cueva. Qué queridísima. No, mentira, ya es querida, ya es querida. Es que más te vale que digas eso. Si no digo eso, me voy con vos al hotel porque ¿de dónde duermo? No, sí, hay que tratarla con amor. Igual yo tengo hoteles acá. Cualquier cosa si se quiere quedar. ¿Qué hoteles? Sí, 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 tengo varias. Ajá. ¿Qué más entonces? Acá dice que en el colegio nunca pasaste matemáticas. No. Ni química. No. Ni física. No. Ni inglés. No. Ni filosofía. ¿Cómo te graduaste? Acá dice que era porque se habían mamado de ver que repetías y repetías años. Sí, repetía muchos años. Entonces ya yo creo que se aburrieron y dijeron, no, ya esta vieja es bruta. Vamos a graduarla. Porque yo todo el tiempo decía, es que yo voy a ser actriz. Cuando yo me gane el Oscar, yo les voy a dar las gracias a todos ustedes. Yo no necesito la química, yo no necesito la física. Todo el tiempo era muy dramática y me querían mucho además. A pesar de que yo era terrible, yo sí era terrible en el colegio. Y me acuerdo que ya... En el colegio. En el... Y en la universidad. Ajá, ajá, ajá. Bueno, y ahorita mi matrimonio también un poquito... Lo que pasa es que a los hijos a uno como que lo... Sí, claro. Pero sí, terrible. Entonces, de maldadosa, ¿no? No de la otra, terrible. Sí, sí, sí. Entonces nada, me acuerdo que el día de mi graduación, yo fui con mi uniforme, todo el mundo y tal, con su uniforme, mi papá en saco y corbate y todo, y me llama la profesora y me dice, bueno, esta es la situación. Y tenía siete exámenes de recuperación. Ay, no puedes, cuidado. Einstein. No, los que no han roto un plato, ¿no? Entonces, cada examen tenía diez preguntas. Y de todos los exámenes, yo no tenía ni un solo bueno. Entonces... Bueno, pues tampoco. Sí, o sea, relájate. Tampoco, tú no estás acá. Mi profesora le muestra... O sea, si fueras cobar uno dice, sí, pero... Mi profesora le muestra eso a mis papás. Y claro, ellos dijeron, no se graduó. Y mi mamá era la presidente del comité de madres de la promoción. Fue la que trajo el grupo Bananas para que cantara ese día la promoción. Y la hija no se iba a graduar. Y sale la profesora y dice, pero... Sabemos que la niña es muy histriónica. Ella realmente no va a ser ni física. Y va rompiendo. Ni química, ni... Y empezó a romper. Y dijo, ahí se gradúe. Y me gradué. Pero mira que cuando me gané, no me gané el Oscar, pero cuando me gané el TV y novela, yo le di las gracias al colegio. Fíjate tú qué detalles. ¿No es en serio? No tan querida, pues. Nombrémoslo de una vez y agradecele por todo esto. Lo que han sido contigo de una vez. Si la sacamos... ¿A qué cama? A la que quieras. ¿Estamos? Si quieres hacerle esto. Entonces, Mabel, ¿a quién le debes todo tu exceso? Claro que sí. Todo se lo debo al colegio Nuestra Señora, al Buen Consejo de Barranquilla, un colegio que creyó en mí. A mi profesor Edgardo. A Miriam. Y a la gente que no habla español, ¿qué colegio es que es en inglés? Good advice, cool. Era hora. Es que yo no hago inglés, pero yo miro a ver cómo ahí voy emparapetándola, porque si no, no pego con la gente de Barranquilla. Bueno, pero muy bien. Pero no, ya estás en Cali. Tienes que pegar con el de Cali. De Barranquilla ya vale huevo. Pero puede pasar que... Mira que hace poquito me pasó... La idea de muchas vueltas. Sí. Hace poquito me pasó que me llamaron de un canal full importante, para que fuera la host de un evento con unos decoradores, que son además mis favoritos, Property Brothers. Ah, son la verga. Sí, 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 sí. Y resulta que nada, no. Estoy comprando. Yo no hago inglés, entonces perdí ese trabajo. Y ahí entonces y... No, nada. Entonces yo ese día llamé a mi mamá y le dije, o sea, es el colmo, no me metiste ni en el Lindon B. Sí. Oye, ¿tu mamá manda huevo? ¿Cómo puede ser? Y me dice, pero mamita, si tú no ganabas ni una materia, ni en un colegio vilingüe, todo en inglés, no lo ibas a entender mejor. Amo a tu mamá, es la verga huevo. ¿Y tiene toda la razón? Sí, tiene la razón, tiene toda la razón. Oye, en una salida a un anfiteatro... No. Sí. No. Sí. No. Dice que te pusieron un pedazo de piel de muertos dentro de la maleta. No, 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 pero eso no fue a mí. ¿No? Eso lo hice yo. No, la niña es una higueputica de verdad, es que... ¿Cómo ha sobrevivido usted a esto? Pero eso no está en Wikipedia, eso ¿dónde lo sacaste? No, es que no es Wikipedia, yo es jodiendo si está en Wikipedia. Las cagadas salen en Google. No, no, no. Bueno. Ay, Dios mío. Qué vergüenza. Eso fue una salida al anfiteatro. Ustedes nunca lo llevaron en el colegio al anfiteatro. No. Gracias. No, no, no. Bueno, los colegios de monjas hacen eso. Entonces nos llevaron como el séptimo, nos llevaron al anfiteatro, y ajá, estaban pues los muerticos ahí. Entonces uno iba y los examinaba y te mostraban y habían... Estaban con formula obviamente porque... Claro, para mantenerlo ahí. Ajá. Y había una compañera que era la típica compañera que la profesora entraba a clase y decía, dejé tareas, ¿qué hacía ella? Sí, señora. Sí, había tareas y te dejaste también examen y parcial y quiz y de todo. No, sapiemos a esa también. Entonces como la odiábamos... ¿Cómo se llama? ¿Cómo se llama? Ay, trabajaba en un programa de chismes echando al agua a todo el mundo, no va a echar al agua a la zapa. Bueno, no la echemos al agua. Evelyn. ¿Toda? Evelyn. 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 Entonces, como no la queríamos mucho por zapa, entonces con mi grupito... Evelyn. Evelyn, de delincuentes, agarramos un pedacito de muertico. ¿Qué parte? ¿Qué parte del muerto? No, 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 no. Un pedacito de muertico. ¿Era el pipicito? ¿Sí? No sé, quiero saber qué parte. ¿Una hueva qué? ¿Qué sacó? Un partecito de muertecito y lo metimos en el maletín. Obviamente eso tenía formol, pero ya cuando lo quitamos, ya con el tiempo se le va quitando y ese maletín empieza a oler. Ha muerto. Sí, 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 claro. Y ha llegado la mamá de esta mujer a clase. Se armó y la vieja era rica. Y se deja gritaba y tal. Y obviamente la directora dijo, si no dicen quién fue, todas pierden disciplina. Papi, todos perderon disciplina porque ninguna... Hasta la muerte, we puta, yo no digo lo que pasó. Murieron conmigo todas porque nadie, nadie me sapeó. Oye, muy bien, te quería mucho. Voten por Mabel, sí. Voten por Mabel. Pasa con muchos políticos de este país que nadie sapea a nadie. Sí, no increíble. Vendías machetes para los exámenes finales a 500 pesos, que es... Y quebré, sí. Que es un machete el... No, ¿cómo le dicen entonces a los... O sea, para matar a machetazos al profesor o... Niño, la copialina, la... Ah, eso es machete. ¿Cómo le dicen acá? Chancuco. 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 Vamos. Chancuco suena como a sopa. Sí. Vamos a comernos un chancuco. Con espinazo. Bueno, el machete es el chancuco. Entonces yo vendía para la final, pero ni a mí me servía porque todo lo perdía. Pero yo me... En vez de estudiar, yo me dedicaba a hacer la fórmula de todo. Y yo lo que hacía... Ojo, marica. Y la pegaba en los colores con... Yo hacía todo un trabajo. Era una manualidad de divinas. O sea, para ganarla... Tira un bolígrafo por ahí. Para hacerte una demostración. No. Bueno, no importa. No, pero te busco. Busquemos. No, pues. Eso sabes. Un blanco, alguna cosita. Tienes una. Un lámina, alguna baña. No. No han traído el aguadriente. No han traído el lámina. No han traído el guaro, no han traído... Una pluma. Bueno, no. ¿Y entonces? Si de aquí a 45 minutos no las han traído, listo. Entonces yo llegaba a la casa en vez de estudiar... Escobar, le salía de ver. Anote la libretica al nombre también de la niña. Entonces yo llegaba a la casa y agarraba todas las fórmulas, las escribía así en miniatura y hacía todo un trabajo divino porque con papel contact lo pegaba en los colores. Ah. Tra, tra, tra. Entonces, claro, las pelas agarraban su fórmula y estaban como escribiendo. Pasaba la profesora y tú volteabas el lápiz para que quedara la fórmula acá. Entonces tú, como si estuvieras respondiendo. Y cuando el profesora daba la vuelta, ¡prim! Vuelteaba. Estaba la fórmula. 500 pesos y me descubrieron y nada. Matrícula condicional otra vez. De kinder vengo haciendo matrícula condicional. Tú estás acá de Chimba. Ay, que esto no lo vaya a ver. Donde tu familia nos lleve a bananas. La niña así de allá con barba, sin la nariz arreglada. Allá en la oscuridad, hecha mierda. Sáquenme de aquí. Ay, niño, pero yo... No era buena en el colegio porque... Ajá, pero yo era talentosa en otras cosas. Pero te querían, que era lo importante. Sí, me querían full. ¿Cómo... ¿Cómo le va con... Con Babel? Pero ya lo preguntaba cuatro veces. No, pero es que es impresionante. No, acá hay mil preguntas para ti. Pero es que oyendo todo esto, no... No entiendo. ¿Cómo has sobrevivido a ella? Yo tampoco. Qué desgraciado. Pero es feliz. Muy feliz. Las viejas murieron porque además con el acentico argentino soy feliz. Te escucho, no, el monullo. No es lo mismo de... Perro, estoy dichoso, perrito. No es lo mismo. Perro, da, chima... Las colombianas son buenas esposas. Epa, ¿cómo que las colombianas? ¿Con cuántas te has casado? ¿Con colombianas? No entiendo, una sola. Lo que pasa es que él salió con muchas colombianas antes que yo. No, no, no. Sí, él salió con varias. Colegas argentinos o extranjeros casados con colombianas dicen que son muy buenas esposas. Están peleando para saber y me salgo y los dejo un ratito. A punto. No, vámonos todos un rato y que arreglen la mierda y volvemos. Hagámonos un cafecito. Camine Escobar, llévenlos a todos. A Escobar me lo deja, que él va a ser testigo. No, sí, Escobar se iba a quedar igual, sí señora, no se preocupe. Niña, niña, niña. Sí, es que él fue tremendito cuando jugaba tenis, era tremendo. Tenía amiguitas promotoras y todo, chévere. Pero, ¿por qué está echada? ¿Él qué tiene que ver? Está en la esquina todo allá, arrimado. Ahora dice que mete las bolas en todos lados. Pues en tenis. Las bolas. Yo solo vine a traerla y ahora estoy acá, no sé. No sé por qué estoy acá. No, ¿y él tiene derecho a su pasado? Todos hemos tenido un pasado oscuro, ¿verdad? No, el tuyo es oscurísimo, por cierto. Hasta muertos ha metido en maletas, oiga. Mabel, eh... Cuatro semestres de comunicación social. Eso suena muy Patricia Fernández. Sí. Sí. ¿En la San Marino? En la Uninorte de Barranquilla. ¿Y cuatro semestres y ahí dijiste esto no es lo mío? Es que es que por estudiar no era mucho. Sí, ¿no? La verdad es que sí. No, mira que me iba bien, de hecho me iba bien, pero yo tenía un sueño de que yo quería ser actriz y la televisión y todo, entonces yo le dije... Estudiaste actuación en Bogotá. Sí, me fue mal. ¿En qué te ha ido bien? Hablemos de eso. ¿Para dónde vamos con esta mierda? No, estudié, estudié, y de hecho también hice un semestre de diseño de tu mamá. Pero... Lo que pasa es que mi papá me exigía... Ah, ahora es culpa de tu papá. En el otro era de la mamá, en la universidad es del papá y ahora que estás casada es del marido. Sí, mi papá me exigía el cartón, el cartón de la universidad, entonces yo estaba viendo a ver que estudiaba y nada como que conmigo, nada. Nada como que... Yo ya quería televisión, yo quería televisión, entonces está mal, está mal porque yo tuve que haber estudiado, obviamente. Sí, sí, sí. Pero bueno, Gordi, no se vieron las cosas. Pero estás muy bien. De pronto estudio ahora, estoy por estudiar... ¿Qué es lo que quiero estudiar? ¿Diseño de interior? ¿Diseño de interior? Ah, o sea, vas a hacer calzoncillos y calzones. Te apetitas marica, pero estuvo bien. Pero acá dice que te hubiese gustado ser detective de Discovery... Investigacion. Discovery ID. ¿Nunca te han visto ese canal? No. ¿Ustedes no se han visto ese canal? Ey, es espectacular. Crímenes pasionales, mi vecino el asesino, hay un montón de series. Ella ha estado cuadrando todo desde el api teatro Bueno y si metemos este muertico en la maleta Se lo dejamos a la zapa Y de pronto el muertico es penista Pues te voy a decir una cosa Me tocó dejar de verlo un buen tiempo Porque él le daba miedo Él llegaba Yo dormía en otro cuarto y ponía llave ¿Y con qué? Dormía en otro cuarto y ponía llave ¿Qué por qué? Claro, después de ver esos programas Sí, porque me da miedo ¿Cómo matar a tu marido? Va a empezar Gordi, va a empezar Y él me decía, pero güey, estás loca, deja de ver eso Me da miedo que un día te levante con un cuchillo Y le dije, Sebastián, nadie va a matar con un cuchillo De pronto se anuló de a poquito Así matan a él Sí tienes un poco de Santanderiana Así mataban en la serie esta, ¿no? Pero entonces me tocó dejar de verlo Porque él sí estaba como medio frikiado Pero yo le decía, pero tú te la pasas todo el día viendo Tus series de narcos Y ajá, y tú ni asesinas Ni andas con mujeres así de vida fácil Y nada de eso Entonces, ahora yo sí me voy a volver asesina Por estar viendo esto Yo desconfiaría también realmente Es que es muy pasional el tema Sí, sí Pero me hubiera encantado ser detective de Discovery ID Y investigar todo eso en el crimen y tal Y encontrar al asesino Bacano Yo debo aceptar que también estoy un poco cagado del susto acá Ya estamos los dos en los extremos así Venga Escobar a hacer la entrevista No, Escobar también está así Venga, subas Escobar Venga, lo invitamos Invitemos a Escobar Venga para acá Venga, que hijo de madres Dale Escobar No quiere, no quiere venir No, que no, dijo que no Que no Chorrabón No lo dije yo Oye, ¿qué pasó con radio? ¿Estabas haciendo radio un poco? Ah, sí, sí, sí ¿Cómo te fue con el tema? Que también te fue como un culo por lo visto No, Gordi, no era lo mío tampoco Me dijeron, pues un tío Ya no mi mamá y mi padre Me dijo que eso no era lo mío Mira, cuando a mí Jorjito me llamó Jorge Alfredo Vargas Qué bochina ¿Usted cómo está? ¿Cómo va de tiempo? Lina, lina Qué verga quera Y me dijo que para hacer radio Yo dije, ve yo nunca he hecho radio Vamos a probarlo y tal Entonces fui Y ese programa dura cuatro horas Y es con un poco imitadores Que además esa gente es súper veloz Y la radio tiene eso Que es muy rápida No es como con la televisión Que si algo se te olvida tú Corta Sí, o sea, como que puedes Ahí medio embarajarla Pero estás en radio Nada O sea, el silencio es mortal Porque el que va en el carro Escuchando la radio Pues te está Estabiendo Está escuchando un silencio Y profundo Y eso pasaba mucho Entonces esta gente Es muy rápida mental Mentalmente pues Y ajá Y cuando yo llegué Eran una mamadera de gallo Todos Y política Y no sé qué Y a mí me tocaba Chismes Chismes me tocaba Entonces yo no sé Haciendo hablar todos los días De J Balvin Que era el único Que me daba noticias Todos los días J Balvin Porque aquí en Colombia Nadie quería hacer nada Nada No, que Natalia Peris Que la vieron con no sé qué No, porque te demando Todos eran demandas Entonces ya Y me tocaba hablar De los de afuera Entonces yo todo el tiempo Hablaba de la Kardashian De J Balvin Y el programa duraba Cuatro horas Y mi sección duraba Cuarenta segundos ¿Y te echaron? No No me echaron Porque estaba embarazada De lo contrario Creo que lo hubiera hecho No, Marica Eres la cagada Pero cuando terminé Mi licencia Decidí que lo mejor Era renunciar Para que No tuviera que soportar Más mis chismes De J Balvin ¿Qué? ¿Qué ha sido Lo mejor En todo este camino De tu vida Y de todos esos trabajos Que has tenido? Uy, profundo eso ¿Hay un momento serio? Sí, eso veo ¿Qué ha sido lo más qué? Bueno, la rajamos Bueno, imagínate Hablándome de química No, Marica Si estamos hablando Huevonadas Si no la agarraste No, mentira Ay, qué horror No, Mabel Siviris Que ha sido No, ahora yo también La perdí Yo como también Hice dos semestres Bueno, digamos Que fue lo más importante Entonces Sí, en tu vida Para mi vida Sí Aparte No, pues Bueno, uno cumplió Un sueño Ajá Que fue entrar a la televisión Pero Ya cuando entré Me desilusionó un poco De muchas cosas Me di cuenta Que muchas cosas No iban de pronto Con mis valores Con mis principios El pago No eran más chéveres Que de pronto Es cosas que la gente Se imagina Ah, trabaja en televisión Eso le pagan 20 millones mensuales No, perdí No, nunca Entonces sí Ajá Como que Uno quería de pronto Un poquito más de platica Pues uno veía Tú sabes Opera Y ese poco de gente Ganan dólares Y fortunas Y uno aquí Claro Entonces buscaste Un argentino Que tuviera Pero Pero Acuérdate de lo que te dije Entrán Ah, sí No sabía mucho No sabía Nunca Trabaja en el club Campestre de Cali ¿Y juega ahí? No, no No juega Da orden Así como tú Ah Da orden Ese ¿Y está ganando? Sí, está ganando ¿Más de 20 o? No Yo también le haría Sí ¿Y argentino? Y argentino Por eso Están ganando chino Entonces tú llegaste ahí Trin Viste el suelo Y dije Este es Este es Y lo casé otra vez Dos veces lo casé Sí, claro Y se operó Ya Ya con nadie Ah, no Porque yo no voy a estar Compartiendo la herencia Con otra Que venga una por ahí No, las huevas No, olvídate ¿Y con otro? Él o no No pensaba yo Pues eso es una buena plata No, ya no hay más Ya no hay más pelado Ya, ya, ya Y aparte me parecía súper importante Porque además fue Fue iniciativa de él Hacerse la vasectomía Como método Definitivo Porque siempre somos Nosotras las mujeres Las que tenemos que sufrir todo Desde que nos desarrollamos Luego los embarazos Las que tenemos cesárea Porque yo fui dos cesáreas Y luego aparte No, que ven y te desconecto Como si fuéramos neveras Y una cantidad de problemas hormonales Bueno, pues con lo de Mabel Era Ahí conectaba como electrodoméstico Ahí tenía sentido ¿Cómo me viste ahí parado? La sacaste del estadio Increíble Entonces con tantas cosas Que tenemos que vivir Nosotras las mujeres Partos, cesáreas, hormonas No frieges papi Ahí te hace la vasectomía Son cinco segundos Te levantan la guabina Te cortan Los peores cinco segundos de tu vida No, olvídate ¿Por qué? Muy fea la que levantó la guabina Sí Más bien por eso Eran dos No ¿Y cómo es eso? Vente Quiero saber Pues yo igual no voy a tener hijos Ni lo pienso Ni nada O sea, yo soy un man rico Que va por la vida Solo Cuando llegas al sitio Bueno Y te decidís Estás con muchas dudas Y después ya estás entregado O sea Pensás que vas a morir No sé Se te acaba la vida Qué exagerado Pero es muy rápido Son 20 segundos O sea Los tipos lo hacen El tipo Sí, es un doctor Pero hay dos o tres enfermeras por ahí Y hay 20 personas 20 hombres así en camillas Como para el matadero Solo que uno piensa Estás tirado así Tapado Desnudo Las huevitas cagadas 20 personas desnudos Como una uva pasa recogidas Todas Horrible ¿Qué nos van a hacer? Y mirás a tu vecino Te quitan el celular Te quitan todo Mirás al vecino El vecino te mira como diciendo Morimos acá Y viene uno Y con cara de triste El que vuelve Y vos lo ves ahí Te tenés que quedar esperando Entonces va la rotación Y todo es una tristeza Ay Imagínate Dime tú Explícame más Un embarazo en ellos Una cesárea en ellos No soportarían Es verdad Por eso son ustedes Total Pero por eso lo mandé Para que se haga la vasectomía Claro Nosotros somos muy maricas para eso ¿Sí? Un cálculo y eso Se nos va la vida por ahí Sí, no Una piedrita de nada Sí Ahora imagínese Uy no Qué horror Marica Bueno Ahora yo parezco embarazado Eso es diferente Usted sí no Nada En forma ¿Hacen mucho ejercicio Los dos? Yo sí Ella no Ella Nada ¿Qué estás haciendo Con tu vida Mabel? Realmente Oficio cuenta como deporte Sí Entonces yo Practico ese deporte Adicta al oficio Sí Pero que usted va al baño A hacer pipí Y llega y está tendida Otra vez la cama Y todo listo ¿Cierto? Sí Y está sentado Y te tienes que ir corriendo Porque van limpiando Y no te puedes sentar En ningún lado Y te van limpiando Horrible Pero todo está limpio Hasta ahora me estoy enterando Que eso te molesta Me llaman si hay algún problema No Pero No están así Lo que pasa Mi papá me dice Trapo loco Porque yo ando toda Vuelta con un trapo Y un líquido Que llevamos para limpiar Entonces si hay visita Entonces tú sabes A veces Pues ah Esta vaina Y una botaguita Entonces yo voy Y cuéntame Y voy a limpiar Pues acá no ha limpiado Y acá hay mugrecito Y hay de todo Desde que llegué Lo vi Dije No bien pueda Por el que está seco No dale Dale tranquila Mientras hablamos Oiga Y bueno ¿Puedo usar tu antibacteria? Por favor Y me contabas ¿Y así todo el día? Así todo el día ¿Cómo van de padres? No De padres muy bien Es una excelente madre ¿Vio? Muy comprometida Sí Es verdad Es verdad Muy comprometida ¿Y usted? ¿Y él qué tal Es de padre? Espectacular Le faltó solo dar teta Porque es muy buen papá No hay serio De hecho un día Él quiso saber Que era Dar teta Y lo puso No Sí Y puso a Mateo Y bueno Y Mateo no sabe Que le chupó la teta A un hombre Es la hora Que está escondido Es un secreto Se está enterando Ahora Ya te lo dejé Pero déjame Ya te lo dejé Oiga pero además ¿Esto qué es? Mom 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 God save the gym Es espectacular Ahí Solo cosas elegantes Macallan esto No pero Macallan Ni siquiera ofreciste No mira Es que ya dejé de traerlo ¿Y por qué? No me cansé Así soy Te endeudaste No tienes como pagarlo No está Está muy bien Porque en el camerino Me dejaste una picadita Chévere Sí Sí Unos jamoncitos Jamoncitos Quesitos Manicitos Aguita Tú Pero encontré una caja de Macallan Y dije No fue Ella se fue por todo lo alto Y estaba vacía O sea Tronco de lichigo No Es que el invitado A la función Pues que acababa de tener Era Yepes Y se chupó toda la Ah Esos futbolistas Son bien gorreros Los deportistas Beben Desde que se retiran Es a chupar Mabel ¿Eres feliz? ¿Son felices? Te estás preguntando Somos muy felices Sí, muy felices Puedes acercarte a tu mujer De pronto Ahí estoy bien Ahí está bien Bueno es Somos muy felices Somos una pareja muy feliz Un besito huevón De verdad Yo siento que Venga pa' acá Venga Eso Bueno no se me emocionen ¿A dónde quieres llegar? ¿Cuál es esa meta Que tienes en este momento En la cabeza Que dices Quiero llegar allá? En este momento En algún momento En algún momento de tu vida Que quieras Llegar a algún lado Con algo de Quiero llegar Esta es la parte Donde uno jode Tan profunda Todo es que uno jode Al final Todo se ríe Ay que qué marica Y de pronto No y con mi terapeuta Jamás he tocado Un tema así tan Bueno De pronto Quiero llegar a Hacer un programa De televisión De decoración De como Cambiarle todo A familias colombianas Deja de burlarte Es algo bonito Eso quiero ¿Quieres cambiarle? ¿Tú te acuerdas De un programa gringo Que se llamaba ¿Cómo se llamaba? Sí Stream makeover Sí Sí Que le cambiaba la casa Quiero hacer eso Pero eran gringos Las casas No eran tan graves Tenían una casa De 150 metros Y querían una de 600 Entonces era otra cosa Acá es que las casitas Son de 3 metros con 3 Bueno pero yo quiero Que esas casitas Se vean divinas O sea Que se vean como Que sigan del mismo tamaño Y pintamos y ya No Que puedan tener Los mismos lujos Que tienes tú Por ejemplo No eso es imposible Bueno yo quiero hacerlo Es muy difícil En este país Pues no Fíjate voy a hablar Con la gente de Tugo Para que ellos me den muebles Y alfombras y tapetes Y todo para esa gente Tugo es mío Y no te voy a dar Ni mierda para eso Pues voy Le están aplaudiendo O sea No para tu casa Sí Pero para mejorar Las condiciones De otros Olvídate No 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 De estratos bajos Menos Si hay que mejorar O sea que según tú Yo que estrato soy No No es el mejor Pero hay un argentino En casa Eso me ayuda a mí A subir Claro Sí claro Yo digo Leí unos muebles A un argentino O sea Si me entiendes De un ranking No mentira No mentira No mentira Bueno eso Eso me gustaría Tener ese programa De televisión O el de El de crímenes En ese si te apoyo ¿Sí? Sí Bueno Fíjate tú Ese es buenísimo Y acá sería un éxito Porque acá es normal Lo de los crímenes Ay que pecado Pero es normal Tú te levantas Y todo el día matan Entonces sería un éxito Ay no horrible Ni digas Es verdad No sí te digo Es una forma de decir Que sí es horrible Es verdad Es verdad Todos los días Todos los días Violaciones A los niños Las asesinas No Y nadie hace nada Nadie hace nada Estamos hablando Algo serio hombre No yo estaba hablando Algo serio Pero tampoco iba a hacer nada Y están en una rumba Acá detrás La hijueputa ¿No? Yo estoy así Oye Mabel Dime Gordy Para que suene más Gordy Gordy Ya se acabó esta vaina Si es que esto es volando La obra me hicieron luces A no ser que ¿Quién? Ahí atrás Mira Haz la luz otra vez Bueno También Mira Ella es la culpable Porque nos cobran Otra obra de teatro Pero tú no es que tienes Mucha plata Sí pero quiero gastar En otros teatros Quedémonos entonces Que igual Sí que me la cobran Cali se lo merece Pero no completa Está Cali se lo merece Gordy Está cumpliendo 483 años Y los vas a zafar Ay cerró con broche Pa Bueno muchas gracias Para que no me jodan Oye pero sabes Que me parece muy chévere Que hablas sin pelos En la lengua Que eres alguien relajado Te disfrutas lo que haces Vas de trabajo en trabajo De pronto dices Esto No pero no como algo malo Sino diciendo Esto no me gustó Voy para otro lado Me sueño tal vaina Y ahí estás En la lucha Has sacado a tus hijos adelante En compañía de tu esposo Estás felizmente casada Bueno tienen sus problemas Por la distancia Que manejan en este momento Como todas Pero siento que eres feliz Y se nota en la charla Gracias gracias Si soy feliz Y hablo mucho Y a veces hablo de más Y si Cometo imprudencia Lo sé Pero eso es chévere Porque hay gente No si es chéverísimo No si porque mucha gente Viene acá Y se miden sus palabras Para no quedar mal Entonces lo chévere tuyo Creo que ha sido No ojalá Yo no tengo filtro Te cuento lo último Que me pasó hace poquito Por favor Pero si me cuentas Que era la parte del muerto Que se llevaron Dale Le contás que es parte del muerto Si o sea Quede bien con lo que acaba de decir No voy a ser sin filtro Pero para bola Esto hace poquito Estábamos en Pero no se haga la hueva Con lo del muerto No no Como se te ocurre No yo lo voy a contar Yo lo voy a contar No en serio Yo lo cuento Yo soy una hueva de palabra No 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 si Entonces estábamos en En interclubes Y Sebastián estaba jugando Estábamos en Pereira Seba jugaba Y a la final Y esa vaina Estaban pasando por televisión Llego yo Divina Con mis dos pelados Y tal Primera fila Obviamente están grabando Están filmando esa vaina Y mis hijos Que empiezan a lucirse Uno se trepaba El otro se gritaba Quiero hacer pipí Quiero popó Quiero agua Quiero tatero Y yo era como que O sea disimulando Porque la cámara estaba Enfrente mío Entonces yo Quédate quieto Estoy a piscar Estoy todo así Si le toca cagarse Ahí se caga Oye Que es un bollo Toma mierda Cáguese ahí Si así toca Porque de verdad Son insoportables Y la cagada de Mateo Es terrible Después de chupar Teta de papá Al lado mío Tiene una señora Muy querida Y la señora Desde que llegué Ay que divinos Tus hijos Divinos Y yo Son insoportables Y la señora Ay no Son divinos Y yo Yo todo el tiempo Quieto Te voy a pellizcar Cuando lleguemos A la casa Arreglamos Yo te lo dije Todo el tiempo Hasta que Mateo Cometió La cagada del año Se brincó De una grada A la otra Y tenga Se cayó Se reventó La pierna Eso le salía sangre Y todo el mundo Ay niño Y todo el mundo Volteó a ver a quien A la mamá Obviamente Yo le dije ¿Vio? Y se cayó Y todo cagado Bien hecho ¿Quién te dijo Con el cagado Que tienes que estar Brincando De un lado al otro Y yo haciendo así Y la señora Ay pero pobrecito Voy a ver Yo no voy a ver No voy a ir a ver Bien hecho Y te digo una cosa Donde el bienestar familiar Me lo vea Me lo quitan Y la señora Saca el carnet Directora Del bienestar familiar No Y entonces Mateo No está con ustedes ¿O qué? Bueno Afortunadamente Ya es uno Que hay que alimentar Ya el otro Está bien Allá al otro lado Se salvaron Se llevaron a los dos Y ya se hizo La vasectomía Estoy jodida Se llevaron a los dos No 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 Pues imagínate tú eso La señora decía O sea ¿Qué probabilidades había? A mí nunca me hubiera hecho Un comentario de esto Así que tengo que aprovecharlo Y sacó el carnet Directora del bienestar familiar Y yo Puta Todo esto ha sido actuado Le dije A mis hijos los amo Estos amo Es lo mejor Voy a sacar el botiquín Ya no te pasó nada Mi amor Me pasó eso Por la última Que me pasó Por Bocona Pero también Mateo ¿Quién le dijo Que estuviera brincando? Es que me hace quedar Como un zapato Es que tiene huevo Mateo También Mandándose ahí Todo cagado También Es que Bueno Y Lo del muertico Bueno Muchas gracias Que público Tan cálido Cali Espectáculo No nos movemos Hasta que nos digan De dónde Salió ese pedazo De muerto Dijiste que eras de palabra Cuando tenías La entrevista Con Yepes Estaban hablando De alguien Sí Que lo tenía Sí Y le agarró Todo el pedazo Todo Completito Y Pero La charla Que teníamos Con Yepes Era que alguien Lo tenía más Gran Que la de Tino Asprilla O sea Usted le llevó Una bandeja Así Usted le metió Con una anaconda Esa niñita En la maleta O qué Pedacito Era un pedacito Escrótico Era un trocito Ok Chiquito Muy chiquito Pues Como De que estaba llenado De que un rolo Allí acostaba Y usted dice Puta no lo encuentro No Ellos estaban así En cueros Ok Pues En cueritos Igual yo no Trabajé sola Ah Hubo más manos En esto Sí Bueno Pero fui la La Sí La La Sí Bueno ya se acabó esto Me dio calor Eh No pues Hablando de pipicitos Cualquiera le da calor Te sentiste Identificado O algo así Por lo de rolo Sí Es una realidad Vivimos con eso Oye ¿Sabes qué deberías hacer? Ir a broncearte Porque estás muy blanco Deberías irte A paseo de río Allá en río panse No la verdad Es que no quiero cambiar Mi color de piel Estoy bien así No estoy muy bien así Es que si así eres blanco Imagínate ya sin ropa Cómo serían esas nalgas No quiero ni imaginar Blanca Traslúcida Se ve en la La venita Se ve azul Como mi sangre Muchas gracias Por estar acá No mi amor Qué rico que me hayas disfrutado Espectacular Nos reímos A los dos Muchas gracias Por estar acá Fuerte el aplauso Mabel Cartagena Acá En The Whapis Life Show Querida Gracias A ti Venga acá Argentino Carajo Argentino Muchas gracias Gracias por todo Váyanse cogidos De la mano Al menos Por la verdad Ven Como si nos quisieran Sí Sean esposos En la salida Guapis Life Show Guapis Life Show